En su casa, si te pasamos con el Sambo Cabero, Sambito, tu cara de ayer fue como que me voy de Yo Soy Sí, estaba un poquito malito ¿Se imaginan al Sambo Cabero rindiéndole tributo a los Beatles? ¡Coman, coman, 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 baby! ¡Coman, coman! ¡Opción! ¡Tri, tri! ¡Listo! ¡A posición, Sambito! ¡Muy bien! Él es el Sambo Cabero, opción, Triki. Vamos contigo, Adolfo ¿Qué es eso, opción Triki? Finalista en Yo Soy, penúltima fecha de la tercera temporada Con ustedes, nuestro criollazo, el Sambo Cabero Yo soy, el Sambo Cabero Súbile, sobrino Mi comadre, cocoliche de chinchada de llegar Mi comadre, cocoliche de chinchada de llegar ¡Vamos! Con el ato que le asienta la burbita ya mareó Con el ato que le asienta la burbita ya mareó Y como el burro maldito, Amécho lo ha pateado Y como el burro maldito, Amécho lo ha pateado Voy a sacar su picada para un pentejo cantar Voy a sacar su picada para un pentejo cantar Vamos con Marecoco, ¿cómo puede usted vivir? Vamos con Marecoco, ¿cómo puede usted vivir? Con ese ruido invernal que le llama a capital En cambio en hoja redonda todo es felicidad En cambio en hoja redonda todo es felicidad La cara niña y el niño y todo el mundo va a acarañar La cara niña y el niño y todo el mundo va a acarañar Y a la hora del bitute Ay, samba, samba, sambita, samba, sambita, ahí linda Samba, samba, sambita, ahí Sobrino Andria, Andria ¡Ya a la ola de virtudes! ¡Ay, ya a la ola de virtudes! A la hora del bitute Zamba, zambita y linda Zamba, zambita bonita mamá Zamba, zamba, zamba Zamba, zamba, zambita Muchas gracias a esos maravillosos músicos A la hora del bitute ¿Cómo está usted caballero? ¿Cómo se sintió? ¿Qué tal esto? ¿Algo le traen? ¿Lo quiere recibir? Por supuesto A ver, por favor ¿Cómo? Es una sorpresa de su abuelita que le dejó Es una sorpresa de tu abuelita Juan Barbieri, nuestro zambocabero El número tres ¿Algo que decirle a su abuelita por la sorpresa? ¿Quieres abrirlo? A ver Tu abuelita te dejó una sorpresa Y se lo han traído para que él lo abre Tu abuelita falleció hace un tiempo, ¿no? Hace un poquito ¿Ok? Una cadenita Sácala Sácala para que la veas bien Una sorpresa que le dejó su abuelita Que ha fallecido Y es un angelito O es El divino niño Para que te acompañe Siempre ¿Cómo se llama ella? María Luisa Señora María Luisa Muchísimas gracias Disculpe 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 La emoción Mi mamita María Luisa Que ahorita reina De la paz del Señor Ahí está Ahí está en la foto Ahí está en la foto Muchas gracias por compartir Este momento tan bonito Con nosotros De verdad te lo agradecemos Guarda esa cadena y tenla contigo, ¿ok? ¿Estamos listos para escuchar la opinión del jurado? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Nuestro Sambo Cabero, Juan Barbieri, el número 3. Suscríbete. Escuchamos ahora la opinión de nuestro jurado. Le damos la bienvenida a la lindísima Mari Carmen China Marín. Adelante, por favor.